Acá en Chihuahua, lo que estamos renovando, según los estudios que estamos haciendo en cada sector y viendo qué perfil le vamos a dar a cada zona, cambiamos en Quijano. Ahora acá en Chihuahua, a la doctora Mirta, un trabajo maravilloso, nada más que la necesitamos con los conocimientos que ella tiene, que cubra un lugar en la dirección de zonas, en donde como conoce a la perfección toda esta zona y ella va a ayudar bastante con el resto de los hospitales que abarcan todo este territorio. Estamos haciendo medicina basada en la evidencia. Tenemos lugares que es Santa Victoria Este, límite con Paraguay o límite con Bolivia o acá, lugares muy hostiles en donde para nosotros el territorio donde tenemos el acceso es muy difícil. Siempre cumpliendo con la palabra del gobernador, diciendo que quiere salud federal y salud igualitaria en cada rincón de la provincia y lo estamos cumpliendo y lo estamos realizando de a poco. No se olviden que estamos pasando un momento bastante complicado, complejo, con la situación económica del país. Y así todo el gobernador decidió que salud no se iba a descuidar. Y en esta circunstancia lo vamos a ir absorbiendo de a poco, no vamos a descuidar a nadie, pero quiero que la gente sepa que tengo más de un millón y medio de habitantes que tengo que preocuparse por su salud.